Preocúpate por tu vida Levántate de los muertos y te alumbraré el Señor Despiértate tú que duermes, no camines con los necios Trata de imitar a Dios, Cristo nos amó a nosotros Y a sí mismo se entregó, en un olor flagrante de Dios Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos Somos los hijos de luz, pero toda la inmundicia Avaricia y fornicación, las palabras deshonestas Y aún se nombra entre vos, mejor demos siempre gracias Al Padre que nuestro Dios, y en el nombre de mi Cristo Y en el nombre de mi Cristo, mi Señor Que contento estoy, que contento estoy En mi corazón, al cielo voy Esta es mi canción Que contento estoy, que contento estoy En mi corazón, al cielo voy Esta es mi canción Canto Aleluya, que contento estoy Ando con mi Cristo, esta es mi canción Ando con mi Cristo, esta es mi canción Si tú quieres ir, quieres ir a Jerusalén Tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser Como Cristo fue Como Cristo fue Si tú quieres ir, si tú quieres ir A Jerusalén, tienes que ser Tienes que ser, tienes que ser Como Cristo fue Canto Aleluya, que contento estoy Ando con mi Cristo, esta es mi canción Canto Aleluya, que contento estoy Ando con mi Cristo, esta es mi canción Tienes que ser, tienes que ser